Es evidente que desde hace ilustros no se había creado una crisis no sólo migratoria, sino igualmente política entre España y Marruecos, cuando 8.000 personas entraron con toda facilidad y en pocas horas a Ceuta. Una entrada que se los ha podido llevar a cabo no sólo por el permiso, sino igualmente por las órdenes transmitidas con las autoridades marroquíes, acciones que eran explicadas por el mismo presidente español a primera hora de la mañana del pasado 18 de mayo. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Tal ha sido la impresión que el mismo presidente de la Nación realizó sentos viajes de urgencia, tanto a Ceuta como a Melilla, para tranquilizar a sus poblaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Ante ello, Pedro Sánchez cancelaba su viaje a París por la gravedad de los acontecimientos y pedía a Marruecos respeto ante España y evitar acontecimientos de este calibre para el futuro. Siempre como presidente del Gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno y así debe seguir siendo. Mi deseo, como el de todos los españoles y españolas, es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos marroquíes. Los lazos humanos, los lazos históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas, en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. En este aspecto, el presidente español prometía el rastracimiento del orden en la zona y en las fronteras, buscar la seguridad de los residentes que dijo están garantizadas por la acción del Gobierno de España. La integridad de Ceuta, como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí, están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cuales quieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Como saben, el ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas. Hoy mismo, quiero comunicarles, viajaré a Ceuta y a Melilla, para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis, desde el Gobierno de España. Sánchez proclamaba, por tanto, la integridad de Ceuta como parte de nuestra nación española, al tiempo que indicaba que Marruecos es un país socio y amigo y que debería seguir siéndolo de cara al futuro, por cuanto el cuidado de las relaciones bilaterales forma parte de nuestras relaciones exteriores, por lo que el deseo de cara al futuro es estrechar los acuerdos amistosos al haber fuertes lazos históricos, culturales, económicos y estratégicos. Para la Administración Nacional lo ocurrido es una clara agresión a las fronteras entre dos naciones soberanas y una acción irregular de unas naciones que deberían tener buenas y prácticas relaciones vecinales. Todo esto conllevaba unas visitas que puedan definirse de históricas, tanto a Ceuta como a Melilla, donde Pedro Sánchez iba acompañado del ministro Marlaska, siendo recibidos ambos en el aeropuerto de nuestra ciudad por las autoridades civiles y militares. Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego, serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. De forma paralela a sus palabras y como forma práctica de trasladar el mensaje que emitió en el mismo Palacio de la Moncloa, antes de trasladarse a Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez daba una serie de importantes órdenes, como era el despliegue del Ejército, un refuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado con un primer grupo de 200 agentes en Ceuta, a los que se sumaron otros 50 de forma casi inmediata. Todas estas órdenes eran comunicadas a los presidentes de ambas ciudades autónomas cuando se trasladó a ellas. De hecho, todo este refuerzo consiguió que en 48 horas se expulsaran a la mitad de las personas que legalmente habían entrado en masa. El problema surge, no obstante, con los más de mil menores, que también en Marruecos han logrado que llegaran a Ceuta, y que ahora deberá esta ciudad mantenerlos a sabiendas que será difícil que alguna comunidad autónoma los acepte. La idea es que los refuerzos policiales se mantengan en Ceuta sin fecha límite, lo que fue permitiendo la salida regulada de muchos de los mismos inmigrantes que habían entrado bien de forma voluntaria, bien de forma forzada. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. La crisis parece haber finalizado, por tanto, a la espera de alguna nueva maniobra de Marruecos que, no obstante, ha recibido en estos días 30 millones de euros de España precisamente para luchar contra la inmigración irregular que le llega de África. Solo el tiempo dirá cuando llegará la próxima crisis o forma de presión hacia España. A 50 kilómetros hora el riesgo de fallecer por un atropello es del 90%. Sin embargo, a 30 kilómetros hora se reduce al 10%. La aplicación de esta nueva normativa conseguirá ciudades más seguras y coherentes con las necesidades de sus ciudadanos. Oficialmente se presentaba la entrada en vigor del Real Decreto 970 barra 2020 del 10 de noviembre sobre la nueva normativa en los nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Los conductores deberán estar bien atentos a esta norma, sobre todo a la hora de circular por la ciudad. Esta reforma que limita a 30 kilómetros hora la velocidad en calles de un único carril por sentido sitúa a nuestro país la vanguardia de un movimiento global que, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, quiere que nuestras ciudades sean más humanas y que nuestras calles sean calles de vida y para la vida. Así se presentó esta nueva normativa, donde además de la delegada del Gobierno estuvieron presentes autoridades civiles y militares de la ciudad, junto con el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mojatar, y el responsable de la Dirección General de Tráfico en Melilla, José Carlos Romero. Para ambos, esta iniciativa ha sido muy acertada. En definitiva, creo que es una buena gestión, una buena decisión, sobre todo porque decía la delegada, ¿no? Para que el ciudadano pueda pasear tranquilamente, para que los peatones tengan esa seguridad, que es fundamental que puedan circular por las calles, y sobre todo para que seamos ese acalmado de vehículos, sobre todo en nuestra ciudad, como he dicho muchísimas veces, no podemos permitir en esta ciudad de 12 kilómetros cuadrados tener un parque móvil de prácticamente más de 62.000 vehículos. La implantación de esta nueva medida de la modificación de las velocidades en las zonas urbanas, en las ciudades españolas, forma parte de un concepto amplio que es el de rehumanizar nuestras ciudades. Rehumanizar tanto en el sentido de que el vehículo privado y a motor pierda protagonismo y las consecuencias de contaminación atmosférica y acústica, y aquello conlleva en favor ese protagonismo de las personas, de los vehículos no contaminantes y de uso público. Por lo tanto, como ha dicho la delegada, se trata de contribuir a que en nuestras ciudades el tráfico sea más calmado, más pacífico y más amable. Pero también no podemos perder de vista la perspectiva de la seguridad vial. También se pretende que este tráfico a su vez sea más seguro. Con esta norma se pretende que coexistan tanto peatones como conductores. Con esta medida se pretende calmar y pacificar el tráfico, reducir los límites de velocidad, lo cual contribuirá a una mayor seguridad vial y a unas ciudades más sostenibles y más saludables. No podemos olvidar algo muy importante, que está estadísticamente demostrado. Un atropello, que es el tipo de accidente más frecuente en las vías urbanas, a 50 kilómetros por hora, tiene el peatón un porcentaje de fallecer entre un 80 y un 90%. En tanto que si ese atropello se produce a una velocidad de 30 kilómetros por hora, las posibilidades de fallecimiento de la persona atropellada se reducen a un 10%. Una cuestión que resulta bastante importante. La entrada en vigor de esta medida de velocidad por parte de la DGT y la Federación Española de Municipios y Provincias ha supuesto un cambio importante en la manera de circular por la ciudad. Ahora los límites de velocidad han cambiado, por tanto los usuarios tendrán que adaptarse a las nuevas normas. Hace poco que esta normativa ha entrado en vigor. Pero, ¿los ciudadanos la conocen bien? Sí, más o menos, por las noticias y eso sí. ¿Qué opinas sobre ello? Pues, la verdad es que a mí no me parece bien. No me parece bien porque, nada más que te pase un poquillo, ya son más de 100 euros de multa. Entonces, creo que deberían hacerlo eso según en qué sitio y eso, no en toda Melilla. Nos van a festividad mucho, sobre todo los que estamos todos los días en la calle. Que nada más que te seda un poco, ya está, no sé. Sí, he oído hablar sobre ello, sí. ¿Qué le parece? ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, hay que regular los límites de velocidad, por seguridad de todos. Quizás sean algunas, las veo un poquito excesivas en cuanto a demasiada poca velocidad. Y, bueno, un uso abusivo de radares para tocarnos los bolsillos a los ciudadanos. Aprovechando la coyuntura, pues bueno, ya está, pues todo vale. Totalmente y específicamente no, pero sí he escuchado algunas cositas y, bueno, está bien que se haya reducido en algunos sentidos, pero Melilla tenemos el espacio que tenemos. Entonces, quieren peatonalizar todo y no piensan que sí, hay que juntar sostenibilidad con peatonalizar y demás, pero no, hay que pensar en toda la gente que vivimos aquí y todos los vehículos que hay. De alguna forma que te están castigando para que no pases por determinados sitios, como el paseo marítimo, el haber puesto un carril. Me han pensado que esos carriles también, hay veces si hay algún tipo de problema o tiene alguna emergencia, no pueden pasar vehículos. Hay sitios en el industrial donde los coches de bomberos, por ejemplo, no pueden hacer el giro, no pueden pasar coches. Y ahora encima hay sitios donde igual te ponen 40, otros la ciclocalle a 30, otros a 20, como es el caso del Real. No sé, tenían que haber hecho algo así más consensuado y para hacerlo de alguna forma un poquito más sostenible. Otra cuestión es también las sanciones, que las sanciones creo yo que son un poco demasiado exhaustivas y por un kilómetro a lo mejor, cuando a lo mejor te puedes despistar, no justifica. Una cosa es un kilómetro y otra cosa es que te pasara 10 o 20. No sé, no creo que parece más una medida coercitiva y una medida recaudatoria. Sí, él está en prensa, viendo la en prensa, además están, creo, marcados por lo menos las calles que voy pasando, lo veo marcado, me parece muy acertado y para mí creo que es imprescindible, imprescindible porque precisamente al lado de nuestro colegio un paso peatones con una excesiva velocidad, y yo creo que tanto el límite de velocidad como los dormilones o los pasos peatones elevados, yo creo que es importante. Beneficia más que perjudica. Sí es cierto que estamos acostumbrados a correr un poquito en nuestra ciudad, en muchísimos coches y a veces pues tenemos que hacer un poquito más de ejercicio e ir andando. Yo creo que nos va a oficiar mucho la ciudad y sobre todo si evitamos un solo accidente, uno solo, ha merecido la pena. Bueno, más o menos por encima un poquito y demás y tal, y que he observado algunas cosas también sobre eso. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, me imagino, bueno, yo lo veo bien todo lo que sea reducir y todo lo que sea dentro de la ciudad, pues yo veo, porque hay gente que no respeta nada, y entonces pues la verdad que viene fenomenal. Entonces me imagino que eso estará estudiado, estará bien pensado y yo creo que es una buena idea. Bueno, a mí me parece bien, la verdad, sobre todo yo soy usuario de patinetes eléctricos y bueno, yo directamente, la verdad que a mí parece una tontería, pero a nosotros esta semana se nos ha bajado un poco el estrés a la hora de conducir, porque directamente hemos dicho, mira, vamos a ir a la velocidad que indican, vamos a ir relajados, si se llega a un sitio se llega y si llegas tarde, haber salido antes. Hay que tomárselo un poco con calma, porque es verdad que el estrés en el coche satura mucho y vas con los niños y es un poco, yo lo veo bien y luego como usuario de patinete, pues bueno, aparte de recomendar a todos los que usan patinete que lleven el casco y el chaleco, yo personalmente lo hago, mucha gente dice, ¿a dónde vas con el chaleco? Y yo le digo, es que tengo mi vida que vale más que simplemente la estética de no ir con casco. Bueno, yo sé que ahora en ciudades hay lugares en los que se tiene que ir a 30, así que después a partir de ahí, pues yo creo que las multas asciendan unos 100 euros por cada, me parece que por cada kilómetro o algo así superado. ¿Qué opinas sobre estas nuevas normas de circulación? Yo creo que, bueno, en nuestra ciudad, en Melilla, es verdad que hay zonas en las que se respeta, pero otras que no. Prácticamente en nuestra ciudad creo que en pocos lugares se puede ir a más de esa velocidad, ¿no? Es lo mismo que vivir en una gran ciudad, que al final tienen vías mucho más amplias, pero en Melilla me parece bien. Sí, bueno, estoy al tanto, sobre todo por las señales que se han ido distribuyendo a lo largo de la ciudad, por las noticias y me parecen bastante adecuadas. ¿Qué opinas sobre esta nueva norma que se ha implantado? Bueno, en concreto, creo que, por ejemplo, aquí en Melilla, yo no conduzco ni tengo coche, voy caminando a todos lados y a veces cuando las circunstancias lo permiten voy en autobús, pues directamente, vamos, he sufrido, bueno, no un atropello directo, pero sí casi intentos de atropello, pasando y respetando las normas de tráfico, en mi caso, como peatón, por un paso de peatones y pienso que son bastante necesarias porque, sinceramente, creo que hay bastante violencia vial en las calles de nuestra ciudad. Sí, claro que la conocemos, más que somos de la COA y somos representantes de la COA y sabemos de estas medidas. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, pues bien, pues yo creo que es una norma acertada porque las velocidades que se están cogiendo dentro de la ciudad son altas y yo creo que contra menos vallas de velocidad, pues la contaminación será mucho menos. En las ciudades puedes encontrar calles con diferentes vías, donde la aplicación del límite de velocidad varía según donde estés circulando en ese momento. El Real Decreto del Gobierno facilitó un margen de seis meses para que las ciudades puedan ser adaptadas a esta nueva normativa y para que los usuarios puedan adaptarse. Hay que prestar mucha atención a las señalizaciones, según nos comentó el superintendente de la Policía Local, don Luis Miguel Palacio. Básicamente hay una limitación a 20 km hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, por ejemplo aquí en Melilla sería la calle La Legión, algunas calles también en la zona centro. Luego estaría la limitación a 30 km por hora, que sería para aquellas calles de un único carril por sentido de circulación. Si nos encontramos con una calle que tiene un carril de circulación y un carril, por ejemplo, para el autobús, no se contaría ese carril del autobús y estaría limitada también a 30. Y luego las vías que pueden seguir estando a 50, que serían aquellas que tienen dos o más carriles por sentido de circulación. Este Real Decreto deja un margen a los ayuntamientos para que pudieran inclusive bajar un poco estas limitaciones y eso ya es el estudio que hagan los departamentos de tráfico de cada lugar. Aquí en Melilla algunas vías van a quedar a 40. Esta normativa se ha adoptado con la finalidad de reducir la siniestralidad que actualmente padece las ciudades. Circular a una velocidad menor evitaríamos mucho de los accidentes que actualmente se producen. Dicha norma está siendo controlada por los agentes de la policía local por medio de radares establecidos en diferentes puntos de la ciudad. Hacen una vigilancia un poquito exhaustiva y se colocarán pues radares, además de los fijos que ya hay en determinados lugares de Melilla, pues también disponemos de vehículo radar y se irá colocando. Habrá una, además de los márgenes de tolerancia y de error que puede dar el aparato, que están debidamente calibrados y todo, pues bueno, tendremos en cuenta todas estas cosas del inicio, pero ya poca labor pedagógica se puede hacer porque hay que cumplir la normativa que nos exigen y además en Melilla pues hay una cierta siniestralidad vial que estamos intentando reducir. Por ejemplo, el otro día que se abrieron determinados viales que por el tema de la pandemia habían estado cerrados por la zona de Rostro Gordo, los Pinares, etc., bueno, pues detectamos a un vehículo con el radar pues creo que iba a ciento algo. O sea, por muy poquito no fue la acción delictiva, pero vamos, la multa pues es elevada y de tracción de puntos y bueno, pues sí que hemos detectado esas cosas en esos viales. Habitamos en un lugar pequeño, por lo que la conducción debería de ser más moderada. ¿Usted cree que Melilla es una ciudad donde la gente suele ir muy rápido o no? Por lo general la gente circula bien. Siempre están las excepciones de los típicos chalados que se compra un coche y van... Y claro, por culpa de ellos pues pagamos todos los demás. Que va como en todas partes. Hay quien conduce demasiado rápido y hay otros que respetan. En exceso, pero también pienso de que quizás no se sanciona a la gente que van a veces más rápido de la cuenta y luego un día vas tú despistado y ¡pum! Cae el peso de alguien sobre ti. Igual que con los radares, igual que hay con todo. Más que rápido, confiados. Yo creo que estamos por casa y por casa parece como que no va a ocurrir nada. Y desgraciadamente sí lo vemos. A veces el sol bajo, circunstancia, un pequeño reflejo, no hace despistarnos. Pero yo no es por conducir rápido de código, sino estamos confiados. Estamos en una casa... Tenemos que pensar que Melilla es una ciudad donde la convivencia, el Estado, el respeto por todo, pero a veces nos vamos confiando en ciertas cosas o nos vamos relajando en ciertas cosas y la conducción una de ellas. Sí, eso es como el patio de mi casa. Es muy particular. Sí, es verdad. Siempre ha sido así y hemos ido a nuestro aire porque pensábamos que, bueno, se ha vivido ahí, se ha ido en bicicleta, se ha ido para acá, para allá y es muy cómodo, sitio pequeño, como un pueblecito. Y así. Entonces, poco a poco tienen que ir tomando conciencia de eso. Conducimos muy mal. Yo el primero. O sea, conducimos de memoria. Como un día te encuentres una calle que de repente le hayan cambiado el sentido, hay que te metes en dirección contraria. Sabemos en qué calle tienes que ir a 40, en qué calle sin mirar señales. La verdad que conducimos fatal y yo en las rotondas ya ni te cuento y yo me incluyo en uno de ellos. Generalmente, los que llevan años conducimos de memoria, ¿no? Y más en una pequeña ciudad que más o menos sabe que como mucho vas en segunda. Entonces vas ahí de memoria. Quiero decir que hay de todo. Es verdad que la mayoría, afortunadamente, la mayoría conduce bien porque solo faltaría más. Lo que pasa es que cuando alguien conduce mal, pues se nota más el daño, ¿no? Cuando alguien conduce mal y hay un accidente, pues el daño al final es noticia. No es noticia los que conducen bien. Así que podemos decir que hay de todo en la ciudad. Yo tengo bastantes amigos que conducen y lo que creo que ocurre bastante es el tema de que me lo suelen decir, no lo he experimentado, pero cuando voy con piloto me dicen es que como conducimos de memoria una expresión que se utiliza mucho en Melilla, que no sé si es del todo así, y a veces parece como que van con mucha prisa. Entonces no entiendo en una ciudad tan pequeña donde se puede incluso no usar tanto el coche, con todo en respeto a los conductores, que vayamos con tanto estrés a determinados sitios poniendo un poco en peligro a la ciudadanía. Bueno, vamos muy rápido y los melillenses conducimos mal, la verdad. Podemos hacerlo mucho mejor y si lo hacemos mucho mejor será mucho mejor para Melilla y para el peatón y para la ciudad en sí. Hay mucha gente que viene a hacer rally. No respeta ni la circulación ni respeta los códigos de la circulación, nada. Entonces, que lo pongan un 30 contra menos, mejor aquí, porque aquí no tenemos aquí el circuito del Jarama ni nada. Tenemos que ir como es debido. Entonces, si está la circulación, está la otra, pues que corra lo que tenga marcado y lo que está conveniente para los ciudadanos y lo que mande la Dirección General de Tráfico y que sea eso nada más, creo yo. Y decirle a los ciudadanos que no corráis, que no hagáis el indio ni hagáis nada y estamos para acatar las normas de la circulación. Saltarse las normas de circulación pueden ser motivo de infracciones que se pagan con multas y retiradas de punto. Sí, bueno, las infracciones, pues como todas, están clasificadas en graves y leves. Desde 31 kilómetros a 50 sería una infracción grave y tendría 100 euros de sanción. De 51 kilómetros por hora a 60 kilómetros sería grave, tendría 300 euros y dos puntos, retirada de dos puntos, porque a partir de este tramo empiezan también a retirar, a hacer una detracción de puntos. De 61 kilómetros por hora a 70 también sería grave, perdón, a 80 y serían 500 euros y ahí ya sube la detracción de puntos a 6 y de 81 kilómetros o más sería muy grave y habría una sanción ya de 600 euros y 6 puntos. También hay que tener en cuenta que el artículo 373 del Código Penal nos dice que cuando se supera en 60 kilómetros en vías urbanas o en 80 vías interurbanas, autovías o autopistas, la velocidad legalmente establecida, eso ya dejaría de ser una infracción y pasaría a ser un delito. El parque de vehículos de nuestra ciudad está por encima de los 60.000 unidades. Esto supone para una ciudad como Melilla que el riesgo de accidentes es muy alto. Con estos nuevos límites de velocidad se pretende reducir la sinestralidad en nuestras calles. Ahora falta lo más importante, nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad compartida aquí quien tiene que tomar cartas en el asunto no son solamente los conductores para limitar su velocidad a estas que acabamos de decir, 20, 30 o 50 kilómetros por hora en las vías urbanas, sino también el resto de los usuarios. Quizás de una manera especial el peatón. El peatón, bueno, todos los usuarios de las vías públicas, entre ellos los peatones, están obligados a cumplir con determinadas normas. Esas normas hay que cumplirlas, cruzar por los pasos adecuados. El uso del móvil en el peatón es un factor de riesgo importante porque el móvil distrae y abstrae mucho, igual que sucede con los conductores de vehículos. Y, en fin, el cumplimiento de una serie de normas los ciclistas también tienen que cumplir las suyas. Y si, como decimos siempre, la seguridad vial es una responsabilidad compartida, pues todos tenemos que poner lo que esté en nuestras manos para hacer que las cifras de accidentes disminuyan todo lo posible y nuestras ciudades sean más pacíficas, más amables y más calmadas y permitan una coexistencia entre todos los usuarios de las vías públicas. La sociedad cambia y que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, no solo ya por la pandemia, sino por las nuevas normas y la verdad que estamos un poquito todos acostumbrados a ir un poquitín más rápido de lo que nos van a exigir ahora y que hay que adaptarse como nos hemos adaptado a otras cosas. A llevar mascarilla, pues ahora tenemos que ir a 30 y la verdad es que es mucho más fácil hacerse con un vehículo a esa velocidad. Las distancias en velilla son cortas. Ir a 30 o ir a 50 va a ser prácticamente minutos o segundos. el llegar antes y que hay que cumplir las normas porque sí que tenemos una cierta siniestralidad y ya no solo cumplir las normas los conductores de los vehículos al motor sino también de los propios peatones porque de los 17 atropellos que llevamos en este primer cuatrimestre pues resulta que el 35% es culpa de los peatones. O sea, irrumpir por la calzada, cruzar por pasos o lugares indebidos. Entonces, bueno, es una estadística así de cuatro meses dicha rápidamente pero todo el mundo que utilizamos la vía bien como peatón o bien como conductor tenemos que cumplir las normas y ese es el consejo por el bienestar general de todos. esta es la manera en que se mueve el tráfico en nuestras ciudades con el actual límite de velocidad como consecuencia de este patrón de movimiento las velocidades medias de los vehículos acaban resultando muy inferiores situándose en torno a los 15 kilómetros por hora la nueva velocidad de referencia para las calles de un único carril por sentido los 30 kilómetros por hora permitirá reducir ese baile de aceleraciones y frenadas haciendo que el tráfico sea más continuo además el nuevo límite de 30 kilómetros por hora mejora la percepción que tienen los conductores de las calles por las que pasan como consecuencia de ello se reduce el riesgo de accidentes así como su gravedad con esta nueva regulación damos un gran salto en la mejora de la seguridad en ciudad pero reducir la velocidad no se consigue solamente con un cambio normativo el nuevo límite de 30 kilómetros por hora es una oportunidad para transformar buena parte de nuestras calles recuperar otros usos del espacio público y favorecer a los modos de movilidad sostenibles evitando que las calles inciten a circular demasiado rápido facilitando pasos seguros para peatones mejorando la seguridad ciclista una nueva forma de entender las calles de nuestras ciudades espacios seguros para circular y agradables para estar y caminar a 30 en ciudad todos protegidos una modificación del reglamento general de circulación que nace para acompañar un proceso en marcha la transformación de nuestras ciudades en lugares más seguros amables y sostenibles donde vivir durante la celebración de la 34ta edición del día del libro el pasado 23 de abril la consejera de cultura y el director del servicio de publicaciones anunciaron la impresión de cinco nuevos libros el lema de este año ha sido palabras nómadas el lema de este año se le atribuye a la poeta uruguaya Ida Vitale que fue premio Cervantes en el año 2019 esta autora tan especial también afirmó que el Quijote es un breviario para la vida y en su libro léxico de afinidades recogió la expresión de las palabras son nómadas la mala poesía las vuelve sedentarias desde su creación el servicio de publicaciones tiene un fondo editorial impreso que se remonta a 1986 su columna vertebral la columna vertebral del servicio de publicaciones es la edición y la reedición de libros que cada año surgen de la imaginación y de las distintas tipografías para dar a conocer autores y autoras y temas melillenses pero no es sólo un enfoque localista el que tiene el servicio de publicaciones ni la consejería de cultura sino que parte de la consideración de que Melilla es una ciudad de identidades múltiples que ocupa un lugar geoestratégico cultural muy importante y que también forma parte de un contexto mediterráneo y euroafricano en el que se ubica y esto le aporta sin duda signos de viveza intelectual que es preciso conocer y que es preciso difundir agradecemos también a las personas que han trabajado en las maquetaciones Elena Mata López Cristina Altadil Casas Rocío Rodríguez Pérez a través también de la imprenta IMAGRAF que siempre hace un trabajo maravilloso agradecer también a cada uno de los autores cuyos libros se van a editar este año al melillense Antonio Abad que escribe la novela El renegado a Javier de Pro que aunque nace en Tetuán creció en Melilla donde también estudia el bachillerato y luego cursa medicina en la Universidad de Granada y que además de ser escritor y de haber publicado ya una ciudad de novela ahora nos trae la novela el libro Los trucos del diablo también a la autora que nace en Alucemas pero que también está muy relacionada con nuestra ciudad de Melilla Karima Hualal que nos trae el libro Adivinanzas populares rifeñas prologado por Lola Varela que fue directora del mechor de Jovellanos a Manuel Ángel Frías Pérez que nos trae la novela La fenicia de Rusadir y también por último a Montserrat Cobos Ruano que nos trae el libro diario de una confinada por el coronavirus en Melilla con un cuaderno de ilustraciones de Salvador Cobos Ruano y comenzamos con Antonio Abad Antonio Abad es una persona de un calado literario extraordinario es un enorme poeta y lo que pasa que últimamente pese a mi regañina pues se dedica a la novela y a la pintura pero creo que su gran calado es la poesía de hecho ganó el premio internacional de poesía a Ciudad de Melilla y ha participado en distintos certámenes también donde ha sido muy apreciada su labor en el tema novelístico pues arrancó con una novela que publicamos en seis publicaciones que es Dani el cerco de la estirpe que se coeditó con ediciones 29 de Barcelona y que ha tenido un éxito tan grande que fue reeditado por la editorial Armatán en París o sea que ya significa que rompió fronteras y es un libro realmente extraordinario luego ha publicado también La mudanza que es una novela magnífica se desarrolla en una noche en Melilla una mudanza de una familia tremendamente pobre y que verdaderamente es de un neorrealismo extraordinario ha publicado más novelas Cuando la noche cambia el color de las cosas Lucía o La inasible sustancia del tiempo y El vuelo de la salamandra y la última que ha publicado pues esta que hacemos nosotros se llama El renegado con un tema muy recurrente en la novelística española hace poco casualmente pude ver en 1916 una revista de la condesa de Pardo Bazán sobre un relato que se llama El renegado y aparece un estereotipo sobre el tema ¿Qué ocurre con Antonio Abad y El renegado? Pues que Antonio Abad es un hombre que nace en Melilla efectivamente pero su infancia está vinculada al protectorado es un hijo del protectorado y además sus coordenadas familiares siempre le impelen a trabajar novelas donde él hace una especie de recorrido intimista y personal para explicarse muchas cosas como ocurre en este caso la dedicatoria del libro es muy aclarativa está dedicado a Hassan Al-Aslami que nació Manuel García López y que era su tío y él dice que un día renunció a su patria a su religión a su familia por amor a una mujer y a un país es curioso porque cuando vino Antonio a presentar aquí que es Dani conocía a su tío no lo conocía se desplazó a Darke Dani que está al lado de 20 y pudo ver a su tío y pudo ver a sus primos que ya no hablaban en español los primos pero para él fue una cosa de una emoción tremenda que yo creo que le caló tanto que ha tenido que darle verter toda esa emocionalidad que tiene en el renegado es una novela espléndida como todo lo que hace Antonio que se desarrolla en el último año del proletorado en 1955 la independencia del 56 y es un poco lo que ocurrió con esa diáspora de esta gente que pensó que vivía en una tierra que era la suya y de pronto se dio cuenta que era una tierra que era de otros de manera que es una novela muy recomendable un autor realmente que forma ya parte del friso de grandes autores de la ciudad de Melilla Manuel Ángel Frías Pérez es un pediatra melillense que trabaja en el hospital de Córdoba es un hombre entusiasta del deporte de la medicina humanístico de la pintura hace de todo dibuja pinta él dice que pinta porque aquí estudió la escuela municipal de dibujo y arte que dirigía entonces Eduardo Morillas y el hombre a raíz de eso pues hace incluso cosas en los textos médicos o sea a un nivel ya bastante grande es un libro enorme una novela histórica de no sé son cuatrocientas quinientas páginas prácticamente y él ha tocado un tema muy poco tocado curiosamente que es la fenicia de russadir la russadir fenicia esa russadir que aparece explosivamente en 1914 cuando se inician una excavación en el Cerro San Lorenzo casualmente porque iba a hacerse el emprendimiento del cerro para que pasara el ferrocarril que llegaba hasta el cargadero mineral y que venía de las minas del Riff apareció una necrópolis que fue luego por Tarradell clasificada como púnico mauritana única que desgraciadamente pues se perdió porque luego las piezas se dispersaron hay cosas en Copenhague fueron a Tetuán fueron a Madrid etcétera y es una pena porque hubiera sido un yacimiento extraordinario de una importancia extraordinaria pero Manuel Ángel pues nos recompone un poco cómo fue la fenicia de esa época a través de una historia de amores complejas con personajes poliédricos y bueno situándolo en un mundo que él dice sin fronteras y sin límites es una novela digo extensa porque tiene son 53 capítulos o sea que no está mal un epílogo luego tiene un apéndice sobre los fenicios de él recoge vocablos algo sobre astronomía porque la astronomía para él es fundamental y los nombres antiguos de alguna enclave incluso lleva un pequeño mapa que dibuja también el autor para situar un poco donde está cada una de las zonas él está enamorado de este promontorio majestuoso que es lo que llama así la introducción y creo que es una novela que hacía falta no hay novela histórica de muchos periodos de Melilla y esta novela arranca muy bien por eso también es la colaboración de la fundación porque la fundación entra dentro de la ruta fenicia y esta novela pues ya es un aporte para ver un poco más de temas Javier de Pro ha ambientado su novela en la guerra civil es la segunda parte de una trilogía Javier es muy conocido en Melilla porque fue médico mucho tiempo en el hospital comarcal creo que fue incluso director médico del hospital comarcal es un hombre muy conocido es un hombre que se me enamoró del jazz y se lo nota mucho en la textura de su novela son muy musicales es también enamorado del patrimonio natural continuamente el cebo está colocando cosas con galá llamado el tapio y tal y cual y es un hombre que lee muchísimo cuando le hizo la primera novela que le publicamos nosotros en el 2017 que se llama Una ciudad de novela precisamente dedicada a Melilla pues me dijo a mí bueno Vicente esto ha sido una especie ocasional accidental he hecho la novela pero yo me dedico a mis cosas al jazz y compañía pero mira por donde ahora está en una trilogía esta la que presentamos aquí hoy Los trucos del diablo es la segunda de una tercera que ya está Javier escribiendo de manera que bueno tiene ese gusanillo metido yo creo que ya no va a parar es una novela interesante porque no está localizada en Melilla pero sí está focalizada en la guerra civil española y sobre todo sobre el dilema que supone la guerra podría ser la guerra civil española la segunda guerra mundial o la guerra de Vietnam el dilema para algunas personas que moralmente piensa bueno que tienen una cierta ética y que tienen respuesta para todo en la vida pero cuando están situados en situaciones extremas se dan cuenta que bueno que la respuesta suya es completamente diferente hasta el punto de convertirse incluso en un asesino y luego encontrar a través de un diálogo consigo mismo y de aceptación de lo que es uno pues ese reconocimiento bueno pues es la condición humana porque es un hombre que hace la guerra en Madrid ve atrocidades brutales participa en asesinato asesina al final termina en el campo de concentración de Argelet Argelet-Signet en el sur de Francia y luego pues tiene un plan para irse a Chicago pero su mujer y su hijo están en Madrid con lo cual la novela al final hay una carta muy emotiva que le manda la mujer a través de un señor que lo localiza donde queda una esperanza de que este hombre al final pues se juntará con su mujer y con su hija y que bueno tendrá un final digamos feliz redimiéndose un poco de todas esas penalidades tan terribles que había tenido Javier de Prova en Melillensa aunque ha nacido en Tetuá como recordaba la consejera pero es un hombre muy vinculado aquí porque estudió el bachillerato tiene mucha familia todos los Prova aquí están metidos prácticamente y ya digo es una novela muy interesante empieza con el exilio el discurso de la novela empieza en Nimes la ciudad de Nimes y empieza un poco con esa reflexión ¿no? de que ¿por qué? y en cuanto ¿por qué el diablo? pues es porque parte de una dedicatoria de Charles Baudelaire dice el truco más grande que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía es decir que cuando nace nace cargado de inocencia ¿no? pero luego se va acumulando digamos un bagaje un equipaje a lo largo de la vida en el que para él es el mal el que aparece y el mal este pues el que proyecta realmente a través de unas circunstancias tan complejas tan violentas como fue la guerra civil española que él llama nuestra guerra civil la profesora Karima Bualal recoge en un volumen adivinanzas rifeñas y sus respuestas en damasir y en español profesora actualmente de la facultad multidisciplinar de Nador que depende de la Universidad de Mohamed I de Usda vinculada a Melilla vinculada a Lucemas también que es Karima Bualal que ha recogido de su familia de sus amigas de sus vecinas de personas de cierta edad pues una serie de tradiciones orales relacionadas con los proverbios sabéis que la cultura macía es una cultura que ha sido ágrafa durante mucho tiempo solamente se escribió en la zona de los Tuarej el Tifiná y ahora se escribe en caracteres latino en caracteres en alifato árabe y también se escribe en el Tifiná lógicamente pero bueno la labor que ha hecho Karima es muy importante sobre todo que nosotros mantenemos una colección que se llama Biblioteca Mací que creo que es única en España y en Europa y ella ha hecho una aportación interesante recogiendo todo este tema y además fijándose mucho en la literatura de género no dándole importancia a las mujeres que en el caso del rifi de Marruecos tiene una cierta importancia ella dedica el libro a todas las mujeres del mundo rural por conservar y difundir el patrimonio lingüístico y cultural a generaciones futuras es curioso porque bueno cuando uno hace un poco de trabajo de campo se da cuenta de que las mujeres se han quedado fuera de la gravización en el mundo rural en muchos aspectos los hombres se han gravizado sobre todo por la asistencia a la mezquita la administración la televisión pero las mujeres han estado ajenos a ese discurso y han conservado gracias a eso esa virginidad oral que han transmitido sobre todo a los hijos a los nietos y que gracias a eso pues se pueden encontrar proverbios tan bellos como este dice la pregunta del proverbio la adivinanza vino uno de un cúmulo de arena le sacrificé a un cordero y ni siquiera lo probó entonces la respuesta es el recién nacido o sea hay una belleza muy bonita también quiero agradecer que no se me olvide el prólogo magnífico de Lola Varela que fue directora durante varios años en el Instituto Jovellano de Alucema y de su compañero Dionisio Pereira que es historiador también que ya está en el exilio gallego añorando muchísimo el rif la periodista Monserrat Cobos que dirigió durante años Radio Nacional en Melilla ofrece una crónica del confinamiento ella y su hermano Salvador que es ilustrador pues han confeccionado un libro muy de la época un libro de lo que llamamos ensimismamiento es decir que el impacto del coronavirus ha sido tan tremendo que algunas personas pues han visto una vía de escape en la escritura una especie de psicoanálisis literario y Monserrat pues un día apareció en el Hospital del Rey con un librito allí muy tímida ella muy tímida chiquitita y tal y dice mira Vicente yo es que he escrito esto durante 99 días y 99 noches que diría Sabina y la verdad cuando lo vi me pareció necesario me extraña que no haya más diario del confinamiento con todas estas cosas me consta que hay lo que pasa es que hay un cierto pudor en todo ello entonces son 99 días que ella dice yo digo 99 noches donde realmente pues el resumen que es que inicia una situación insólita ella dice el gobierno ha decretado el estado de alarma lo que supone el confinamiento fijaros que estamos en marzo ahora nos parece esto una cosa como tan irreal nadie podrá salir de su casa salvo por cuestiones excepcionales como ir a la compra o a la farmacia todos los comercios cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados todo para protegernos del come 19 que ha asolado Italia y que parece que ahora se ha cebado con nosotros apenas unas horas de encierro y ya me he dado cuenta de que el maldito virus nos enseña a ver las flores y los pájaros en los que nunca había reparado en primavera a valorar esas pequeñas cosas de las que habla Serrat y a querer más y mejor a los que sentimos cerca aunque obligatoriamente ahora estén lejos bueno yo como de clase de moderna sé que las pestes y epidemias terribles de los siglos 14, 15, 16, 17 18 cambiaron los comportamientos y las mentalidades yo creo que en algún aspecto el libro de Montserrat lo que nos indica es ese cambio de comportamiento y mentalidad iba a decir gracias pero entre comillas al coronavirus y bueno a paradigmas nuevos que todavía no sabemos en qué van a quedar y esto sería un poco pues toda la panoplia de publicaciones 5 publicaciones 5 que se dirían en taonomaquia que me parece que son extraordinarias porque además todos están vinculados a Melilla de una manera u otra son melillenses la mayoría hay periodistas hay médicos hay profesores la verdad es que yo creo que hay una riqueza alguien me preguntó una vez si la literatura local era apreciada y bueno pues esta es una forma de ver que es una literatura que se puede apreciar mucho y que se puede proyectar también no solo en Melilla sino fuera de Melilla se irán presentando en la medida que se vayan publicando los criterios de selección del servicio de publicaciones son muy amplios aunque en esta ocasión la iniciativa la han tomado los propios autores a veces se demanda un tema que interesa especialmente y conoces que hay alguien que trabaja especialmente ese tema bueno pero en este caso han sido las cinco personas que han llegado que algunas tenían vinculación con el servicio de publicación y otras no por ejemplo Manuel Ángel Fría pues nunca habíamos tenido contacto con él manda vía correo electrónico su libro se presenta dice si nos interesa lo leemos hay un equipo dentro de seis publicaciones que lo lee y luego sobre eso pues vemos la posibilidad la capacidad y el criterio que hay un poco es que tenga un impacto literario histórico desde el punto de vista humanístico o científico que tenga una cierta calidad una mínima calidad y bueno es una puerta abierta a todas las aportaciones que la gente se presenta en la ciudad ¡Gracias! Compartir un libro más que un regalo puede llegar a ser un elogio, además de una invitación a viajar con la imaginación. Y les pedimos, amigo lector, amiga lectora, que apreciéis los libros que tenéis en vuestras manos y que si os han gustado los hagáis navegar por todos los mares. Los libros son, al fin y al cabo, miembros versados de la tribu de los nautas y viajeros apreciados del mundo y en el continente inabarcable de los sueños. ¡Gracias! Música Música Música